Música 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 Hola amigos de Youtube Les traigo un gameplay de ¿De donde viene ese video? Les traigo un gameplay de Sky Clash En Hypixel Empecemos Si ya estamos aqui amigos Pues lo que veo es Por lo menos Desierto y un templo Parece una playa pero sin agua En mi opinión Por lo menos en mi opinión Miki yo lo llamo el kit de ninja Ya que tiene una transportación, una espada Tiene un arco Y no se, le puse ese nombre Ok, vamos a ver Que hacen nuestros oponentes Creo que estará en un cofre Y como siempre me ataca sorpresa Vamos a ver, voy a esperar que vaya por un cofre primero Cualquiera de ellos dos Y despues ataco yo Ok, ya saben que los estoy viendo Por eso me esta ataca Uy, enserio, los dos sueltan a No No Ja, lo cogí Le gané Por lo menos, por lo menos No Muy bien Ok, me voy, me voy, me voy, me voy No puede ser No Exacto Ya tiene armadura completa de hierro Pues claro Acaba de empezar Pues claro, ya tiene armadura de hierro Falta que Una espada de diamante Normal, verdad Normal Porque Porque tienen que haber tantos VIPs Normal Es un Un día normal En Sky Class Ya todo el mundo de una espada de diamante Y yo estoy ahí con una espada de Hasta de madera Me ha pasado que Esa siempre me ha pasado La mayoría De las veces me ha pasado que Me encuentro con gente con espadas de diamante Y yo con una espada de De piedra o madera Y aunque no lo crean Nunca ha ganado No No me diga Ok Vamos a ver Lo ve Cuando intentas vencer a tu enemigo El más fácil Si me fallas Ok, vamos a ver Protección Vamos a ver que tiene más ataque Ok Lógicamente el hacha Y Ok Vamos a ver Voy a ponerme esa armadura No, ni siquiera me la puse Todo un nube Todo un nube ¿Quién es alguien? Vamos a ver No hay nadie aquí Pante Uno puede mirar Pero lógicamente Siempre va a ver aquí Eso tiene menos a la que me ha hecho Pero lo voy a ver por acá Ok Vamos a ver Voy a poner tabula de fuego aquí Me da risa este juego En el sentido de que Es muy bien detallado Pero No sé Este juego Siempre ha sido muy difícil para mí Ya que La gente Ya hay gente que ha jugado este juego por décadas Yo solo he jugado este juego como por No sé Cuando estoy diciendo que soy todo un nube Empecé a ganar Que raro Ok Esa está encantada Que bien Aspecto de fuego Vale la pena Aunque hace menos daño la espada El aspecto de fuego pues Lógicamente los va a quemar Y va a ser mucho más sencillo que yo gané Que no es Debo ir a ganar Y no es No es No es Genial Mitai Eso me pasa Eso me pasa por El presumido Y ya estamos en la próxima ronda amigos Por lo que veo es un mapa de un templo Bueno, no, son torres, yo lo veo más como torres Y vamos a ver que encontramos en este cofre Encontramos bastante armadura Vamos a abrir en este más armadura Y bloques No necesito esa espada de madera ya que tengo una de piedra Ok, vamos a ver nuestros alrededores Ok, él está bajando ahora mismo Y entonces, abilina y nadie No es seguro se fue Vamos a ver Se cayó Genial Menos enemigos para mí Ok, armadura de hierro, muy bien Wow, casi tengo completa armadura de hierro Solo me falta el casco No sé si es para allá o para el otro lado Es para acá Ok, una manzana de oro Genial Ok No necesito las botas pero puedo usar mucho El blaze Que es muy útil Así los enemigos están quemándose, no me pueden seguir Ok, un esqueleto Lo voy Ok Que lag Ok, vamos Por ahora Voy a intentar conseguir cosas de afuera No, pero es que lo hace del templo Aquí Perfecto Ok, genial armadura Armadura diamante Genial Vamos a ver Ay, me puedo romper eso Vamos Vamos a ver No, un golem Armadura, más armadura diamante Genial Tengo más armadura diamante Vamos a ver Tengo más armadura, más armadura diamante Fall Ah, no Tuve la esperanza de que tuviera llamas Y una perla de Ender Muy bien Voy a poner Oh, se acaban de No, no, no Creo que me quita la rampadura diamante Ok Vamos a ver Se acaban de se llenar los cofres Ok, vamos a ver Botei su encantamiento Muy útil Y la poción Necesito esa poción Prefiero a esa cara de invisibilidad por mucho Ok Ya pensé que ese era el blaze de alguien más Ok Ok Hay un cofre de Ender ahí Voy a ir por él Vamos Vamos, vamos, vamos Si voy suficientemente rápido puedo llegar antes que el enemigo Solo espero que el enemigo no me ataque sorpresa Ok, otro blaze Muy bien, muy útil Vamos a ver Vamos a ponerlo Ya son dos Allí hay otro cofre Voy a ir a cogerlo Vamos a ver Me pregunto que habrá en aquel cofre Vamos a ver Tres manzanas de oro Genial Me voy a quedar aquí en el medio En el centro del mapa Ya que es más seguro que irme por ahí Tener toda esta armadura Todas esas criaturas Para que me tumbe con una flecha o una bola de nieve Prefiero quedarme aquí en un momento Uh, aquí hay otro cofre ¿Qué hay adentro? Mmm, no lo que esperaba Pero Uh, hay alguien aquí ¿Quién? Escuche tomarse una poción No Aléjate Ven aquí, ven aquí Oh, tiene fuego No puedo brincar por lo menos Ven aquí, ven aquí, ven aquí Sí Uno menos Jesús No, no me dejes que sobrevivió a eso ¿Cómo? No sabía ni que era posible Ah Vamos a entrar en la poca Y hay otro por el lado de acá Eso no es bueno Eso no es bueno Ay, vamos Necesito bloques para escaparme de esto Ok Y no sé qué pasa Que el mouse se me sale del juego Lo cual me ha dado problemas Todo el gameplay Gracias por su atención amigos Espero que les haya gustado el video Denle like Suscríbanse Y comenten Que otro juego Que le creen que la ronga el plan es mismo Como siempre amigos Nos vemos en el próximo video Chao